Los rancheros del poder son una franquicia muy querida por todos los que crecimos en los años 90s. Si es cierto que la mitad de la serie eran imágenes de archivo de una serie japonesa bastante barata, pero simplemente si creciste en los años 90 y no viste los Power Rangers, no tuviste infancia. Y aunque los Rangers han tenido muchos, pero muchos tropiezos a lo largo de su historia, aún siguen con nosotros, al punto que en unos días más estrenarán su tercer película Live Action, que pretende rebotear la franquicia y darle nueva vida a los Power Rangers. En medio de esto, Boom Studios, los actuales dueños de los cómics de los Rangers y DC Comics han decidido sacar un muy particular crossover donde la Liga de la Justicia se verá las caras contra los protectores de Angel Grove. Ahora vamos a analizar el número uno de esta saga, así que no alarguemos más la introducción y empecemos. El cómic inicia mostrándonos la vegi paradisíaca ciudad de Angel Grove, que ha sido completamente reducida a un agujero gigantesco y humeante en medio de la nada. Porque nada mejor para empezar un crossover que jodiendote la infancia ¿verdad? Aquí vemos como Zack, el Black Ranger original parece culparse por la destrucción de Angel Grove, pero Superman le dice que no fue culpa suya, tras lo cual toda la historia cambia a 36 horas antes de este evento. En la siguiente página vemos a los Rangers reuniéndose, o bueno, casi todos los Rangers, ya que Zack llega tarde e informa que está teniendo problemas hogareños debido a sus actividades como Power Ranger. El punto del asunto es que al parecer Alpha 5 desapareció mientras revisaba las defensas del perímetro del centro de mando, por lo cual los Rangers van a buscarlo, pero es Zack quien encuentra finalmente a Alpha bastante dañado, y estúpidamente lo lleva ante Zordon sin verificar el perímetro o sin verificar nada del sistema de Alpha 5. En la siguiente página vemos a Alpha con un mal funcionamiento, al notar esto Zordon le pide a Zack que se lo lleve a otro lugar, sin embargo ya es demasiado tarde pues este Alpha se autodestruye derribando una pared del centro de mando y permitiendo que Lord Zed y un numeroso ejército de patrulleros invadan el hogar de los Rangers. Zack intenta inútilmente combatir a los invasores, pero el está demasiado dañado a causa de la explosión, y no logra siquiera derribar a los patrulleros, por lo que en una muestra de poca inteligencia, Zack toma a Zed y se teletransportan hasta un lugar desconocido, aun sabiendo que su sistema de teletransporte está fallando debido a la explosión. En las siguientes viñetas vemos como Lord Zed logra liberarse de Zack y ambos caen a un mundo no identificado. Después de eso regresamos al centro de mando, donde vemos a los demás Rangers llegar al lugar y vencer fácilmente a todos los patrulleros, tras lo cual Zordon les informa que el Alpha que fue encontrado por Zack es de hecho un Alpha falso, y que Zack fue transportado a un mundo desconocido. En la siguiente página vemos al Black Ranger original tener un encuentro con Batman, quien advierte que Zack está bastante dañado y le ofrece ayuda, pero en otro impulso de idiotez, Zack rechaza la ayuda del murciélago y decide enfrentarse a Batman, quien logra someterlo con gran facilidad, pero al momento el resto de los Rangers llegan a Ciudad Gótica y sin ningún problema logran someter al murciélago. Aquí hay una escena que me resultó bastante curiosa, donde Batman afirma que los Rangers son humanos mejorados con super fuerza, super habilidad, velocidad y resistencia mejoradas. Algo que si siempre estuvo implícito en la serie de televisión, pero aquí finalmente se dice abiertamente. Y en estos diálogos también vemos como Batman se ve obligado a solicitar la ayuda de la Liga de la Justicia, para combatir a un grupo de adolescentes en pijamas coloridas. En las siguientes viñetas los Rangers toman a Zack y tratan de llevarlo de regreso, pero para variar Zack hace algo bueno y les informa que Lord Zed está libre en este mundo, por lo que no pueden irse hasta verlo capturado, por lo que deciden continuar la batalla contra Batman, pero por suerte para el encapotado, Flash llega al lugar y desarma a todos los Rangers en un abrir y cerrar de ojos. Al ver a los Rangers en desventaja, Batman sube al batimóvil y lanza unos cohetes contra los adolescentes, logrando diezmarlos y separarlos, pero Kimberly llama a su pterodáctilo y toma el batimóvil secuestrando a Batman, mientras que Flash por su parte se ve obligado a pedir asistencia a la atalaya para que salven a Batman, mientras él se queda solo para lidiar con todos los demás Rangers, dando de este modo final al inicio de este crossover. Y bueno chicos díganme a ustedes que les pareció este inicio de la aventura de los Power Rangers y de la Liga de la Justicia, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si quieren que siga hablando de los demás números también díganmelo en los comentarios y no se olviden de seguirme en mi canal secundario y en mis redes sociales, yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.